Tomá amigo, de Cosela Dale, paisa Dale, dale Y ahora sí, que no agitaban en las otras Una hit es para el pibe What, 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 what Yeah, yeah, vamos a empezar Con esta rima que le voy a tirar Porque vamos a hacer un freestyle Con toda la locura Yo voy a tirar Y de toda la gente Porque le voy a presentar Yo soy el paisa Y vine acá Para participar Y yo empecé Empecé Yo lo pensé Y empecé a rapear Y ahora estoy para acá Y voy a tirar Una rima que seguramente le van a gustar Y con todo el flow Espero que sea para el mejor Oh, oh Oh, oh Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Para el pibe Dale Vamos paisa Sí, sí, sí Va a competir Bastante de cuartos Pero ya que no tenés la batalla Un aplauso Un aplauso